Gente, Perú ya está en Kansas City preparándose para el partido que significará una final ante Canadá. Un partido clave que definirá si llegaremos a la última fecha con las chances intactas de avanzar a los playoff. Así que en este video veremos el once que prepara Fossati para este vital duelo. Hey, recuerda que tú también puedes participar por los sorteos que hago en mi canal de Telegram. Regalamos balones, cuadros, bonos gratis. También vamos a sortear camisetas de la selección peruana y además hacemos dinámicas. Por ejemplo, si aciertas el score del Perú vs Canadá, te puedes ganar hasta 50 soles. Único requisito unirte al canal. Elín lo dejaré en el primer comentario. Ante Chile, Fossati movió sus fichas y engañó al enemigo. Cuando parecía que el equipo estaba definido, el nono hizo una jugada maestra que influenció en el trámite del juego. Colocó a Andi Polo por derecha y Advíncula lo mandó por izquierda, cerrándole las bandas a Chile. Al final fue Perú quien sorprendió a Chile pese al empate. Está claro que para mañana, Fossati moverá su pizarra. Necesita un equipo más agresivo en ofensiva. Sabe que la selección necesita generar oportunidades de gol para ganar este partido. Así que veremos el nuevo armado del equipo ante los canadienses. El pulpo galese no dejará de ser titular a menos que una lesión se lo impida. Los defensores en la línea de tres. Los stoppers. Miguel Araujo por derecha y Alexander Callens por izquierda. Ojo que Callens salió golpeado ante Chile, pero este domingo se le descartó alguna lesión. No tendría inconvenientes en ser titular el martes. El libero será el crack de cracks Carlos Zambrano. Terrible el nivel que viene mostrando el Kaiser. Indiscutible en el equipo del nono. Con la lesión de Advíncula, Andi Polo se convierte en el carrilero por derecha que tomará su lugar. Por izquierda, de menos a más, Marcos López se va Wilder Cartagena. Los interiores. Sergio Peña no se mueve del lado derecho. Y por izquierda, Piero Quispe o Joao Grimaldo. Me da la impresión que para este partido Grimaldo sería la mejor opción. La Padula y Reina serían los delanteros elegidos para este encuentro. La intención de Fossati era darle el mayor tiempo de recuperación al picante Reina y lo aguantó hasta este partido. Así que es muy probable verlo ante Canadá. Dicho esto, así quedaría el 11 de Perú. Me da la sensación que para este encuentro, Christian Cueva tendría su oportunidad. Yo pensé que ante Chile podía sumar minutos, pero no se dio. Y bueno, lo mejor que puede hacer Perú es jugar con jugadores revulsivos, que propongan y desborden. Estos jugadores son Brian Reina y Grimaldo. Solo esperemos que Fossati no sorprenda ante Canadá. Todos queremos que Perú gane y nos ilusione otra vez. Ahora coméntame qué opinas sobre esta alineación. ¿A qué jugador modificarías? Ya lo sabes, puedes comentar aquí abajo en la caja de comentarios. Si te gustó el video, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos hasta la próxima.